El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo Y que me decía Ve a tomar el librito abierto Que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito Él me dijo Tómalo y cómetelo Y la boca te sabrá tan dulce como la mía Pero te amargará las entrañas Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí En la boca me supo tan dulce como la mía Pero al tragarme Sentía amargura en las entrañas Entonces la voz me dijo Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos Naciones Y reyes Que dulce al paladar tu promesa, Señor Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros Que dulce al paladar tu promesa, Señor Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata Que dulce al paladar tu promesa, Señor Que dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Que dulce al paladar tu promesa, Señor Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Que dulce al paladar tu promesa, Señor Evangelio según San Lucas Jesús entró en el templo Y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios Les dijo Esta vez Cristo, mi casa será casa de oración Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Después de eso, enseñó todos los días en el templo Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa Junto con los otros líderes del pueblo Comenzaron a planificar cómo matarlo Pero no se les ocurría nada Porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!